En escombros quedó la vivienda del señor Fresley Lackwood Dixon, en el barrio sandino de la ciudad de Bilu y Portocabezas en el Caribe Norte. Yo salí y andaba aquí cerca haciendo un mandado, cuando me llamaron y me dijeron que mi casa se estaba quemando, y cuando vine ya se había quemado todo, no logré rescatar nada, era lo único que yo tenía. Según vecinos, el incendio se originó a eso de la 1 y 30 de la tarde de este lunes, y que en el interior de la vivienda solo se encontraba una persona enferma, a la que rescataron sin ninguna afectación. El siniestro se devoró todas las pertenencias de la familia Lackwood. La casa estaba sola, y por fin venimos a ayudar, y así fue con los muchachos del barrio. ¿No pasó a la otra casa que estaba cerca, de Madera? Sí, no pasó nada, porque este era concreto, el otro era de madera, pensaba que los dos se van a quemar, pero nada más fue este y el otro se salvamos. Una tragedia para nuestro compañero. En un suspiro perdió todo lo que había cosechado. Todo el barrio lo venimos a apoyar. Los bomberos se hicieron presente al lugar del incendio, logrando sofocar las llamas para que no se propagara a otras viviendas, mientras investigan el origen del incendio. Con cámara de Rocky Molina para Crónica TN8, informó Elvin González.